Música Aquí estamos, vamos a pescar con los microgees Son nuevos, ¿no? Sí, los estoy probando hoy, a ver qué tal A ver qué tal funciona Para peces reacios Para peces chucos Bueno, hoy el día El día está Pues mirad cómo está Madre mía Aquí tenemos A Toby Joder En la otra punta ¿Dónde está Use? Pues no lo sé, aquí tenemos las lavanditas Vamos a la lavandita Madre mía, vaya Mira el Toby, qué cabrón Vamos a ver aquí a Pedrito pescando Con el microgees Pues aquí está Si no Aquí está Venga ya Le hizo ahí una cosa negra Y ahí estaba No lo sé Hijo de puta Y dale Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Jule Mira Pobre mía Supo Mícrega 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 ¡Deja de toby!